Muy buenos días, buenos días. Gracias por la compañía, gracias por escucharnos una vez más, donde quiera que usted esté, aquí en Santo Domingo, en el resto del país, o en algún lugar del mundo, por lejano que sea. Anunciar, anunciar que este sábado vamos a presentar al director ejecutivo del Sistema Nacional, del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa Chupane. Y siempre es un privilegio porque el uno sentarse una hora despacito a pasar balance a cosas tan fundamentales como el servicio de salud y lo que ellos representan para la República Dominicana, pues sí, es algo muy importante. Nosotros tenemos como lema en ese programa esto de que aquí hablamos de temas importantes con señores que tienen calidades para hablar lo fundamental. Entonces, este sábado parece que lo logramos porque es un privilegio uno poder hablar con alguien, bueno, ahora empoderado, porque es el director del servicio, pero también de la extensa experiencia que tiene Chanel, Chanel es un técnico del Estado que tiene más de 20 años trabajando en estas cosas. Hay pocos funcionarios y no funcionarios que manejen mejor que Chanel, no sólo el tema de la salud pública, sino todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Así que, Bocato Di Cardenale en McKinney este sábado a las 11 de la noche en Colorvisión. Y miren, se lanzó. Muy lindo el cuello Nerú, por lo Cher, como nos gusta a muchas mujeres, muy lindo. Creo que le gustó mucho a Nibelka, le gustó mucho, sentí la mirada, sentí la mirada, ¿verdad? No, en sentido general. Hasta José, que no se fija en esa cosa, notó la mirada inquisitiva. La gente le dice también cuello de cura. Lo que pasa es que yo tengo mis debilidades, Pablo, por la moda europea. Ay, coño. ¡Favor! Ahora se jodió la vaina. ¡Tráeme un pan con aguacate para equilibrarlo bien! Si tú quieres, adelante, continuamos. ¡Por favor! ¡Oye, de San Francisco a Europa sin pasar por Córdoba! No, 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 de la urbe de la joya. Pero miren, señores, se lanzó, se lanzó, se lanzó. Francisco Domínguez Brito lanzó su precandidatura a la presidencia, a la candidatura presidencial del PLD. Y esa es una muy buena noticia para el país, porque es un buen hombre, mejor político, un hombre que lo ha hecho bien, aceptablemente bien, o muy bien, donde quiera que ha estado. Y tiene, además, una característica escasa que hay que celebrar mucho, que es lo que se llama la honestidad personal. Entonces, Amende, que ha sido un buen funcionario, es un hombre íntegro. Entonces, creo que los PLDistas ahora tendrán la oportunidad en estos meses de escuchar las propuestas e ideas de Francisco Domínguez Brito, que ha tenido el detalle, el detalle, y ha puesto el listón muy alto a los demás de renunciar de su ministerio. ¿Cuándo, dónde está ahora el punto? Bueno, que lo ideal sería que todos los demás hicieran lo mismo. Hay un grupo de PLDistas interesados en la candidatura, pero que, ya se ha dicho aquí, están muy a la espera de la decisión de Danilo Medina. Y no sé qué esperan, porque lo cierto es que lo de volver a modificar una constitución de una república por segunda vez con el mismo argumento, porque el argumento es el mismo, es porque queremos llevar al posible mejor candidato que tenemos. Entonces, yo soy el PLD, hago una encuesta, en primer lugar sale el presidente, y ese es mi argumento. La institucionalidad, la institucionalidad del país, que se vaya para el carajo. O sea, importo yo. El Estado soy yo, y que entre el mar. Ese no quiero yo pensar que es Danilo Medina. Por una razón de estrategia política, sería muy torpe del presidente Medina en este momento, decir, no, yo no voy. Él ha mandado mensajes, pero eso que quiere la oposición, de que haya un no rotundo, bueno, mira, hay una real política que manda no hacer eso. Ahora, es prácticamente descartable que un Danilo Medina, con la sapiencia de Danilo Medina, con la experiencia de Estado de Danilo Medina, se meta en esta aventura de otra modificación constitucional con el mismo argumento. Entonces, si eso es así, en lo que llega el momento definitivo y definitorio, en el cual Danilo Medina va a tener que ya públicamente tomar la decisión, lo lógico es que un Gonzalo Castillo diga, aquí estoy yo, quiero ser candidato presidencial, renuncio al Ministerio de Obras Públicas y me lanzo. Lo mismo se podría decir de Pared Pérez, de Reinaldo Pared Pérez, que ha sido un sempiterno aspirante a la candidatura, aunque nunca se ha lanzado así como con todas las fuerzas. Entonces, vamos arriba, porque bueno, dicen en el campo que para pescar tilapias hay que mojarse algo más que la espalda. O sea, hay que lanzarse, hay que lanzarse. O sea, a veces una persona no tiene mucha intención de voto, porque también el electorado lo ha visto en sus funciones de funcionario público, valga la redundancia, y ha tenido que hacer el papel del malo, digo yo. O sea, si usted no se lanza, usted nunca va a saber si el país lo apoya o no. Entonces, en el PLD hay personas como Gonzalo Castillo, que todo el mundo sabe que tiene pues sus aspiraciones, tiene a su alrededor gente muy capacitada en comunicación política, tiene una relación privilegiada de amistad, cariño, solidaridad con el presidente de la república, que es decir, el presupuesto nacional, lo que significa que esa capacidad gerencial ha podido desarrollarse, y hoy el Ministerio de Obras Públicas es prácticamente un minigobierno. Entonces, ¿qué le falta? Estoy hablando de Gonzalo, pero podría hablar de dos más o tres más. ¿Qué le falta a Gonzalo? Decir, aquí estoy yo y vamos arriba, vamos a hablar con los peledeístas. Lo que va a hacer Francisco Domínguez Brito tiene que ser duplicado, replicado más bien, por los demás, y esa reunión del Palacio, ojalá haya sido como uno supone, porque el elemento, uno no tiene el video, de incentivar eso. Porque bueno, cuando el match Medina-Leonel Fernández se llegó a decir, y es que la antorcha sí hay que arrebatarla, o sea, no piense, ven tú, el delfín, no, no, yo creo que a lo más que debe llegar el PLD, y ojalá llegue, es que ni vaya el que está, ni vaya el que estuvo, y que ambos se conviertan en, no, en señalar ellos dos a nadie, sino que se hagan unas primarias en el PLD, sí, pero con la autoridad moral de Danilo, que firma los cheques, y es el otro líder, y la autoridad moral, y el poder que tiene el otro, que es Leónel Fernández. Eso frenaría un poco el show de mal gusto que tuvo que ver el país, con un PLD perredeizado, donde en unas primarias insignificantes, porque no determinaban la candidatura presidencial, hubo hasta asesinatos. Eso el PLD, ese, o sea, eso ha llegado el PLD, señores, o sea, en una, en una seleccioncita de tres vainitas del PLD, hubo, hubo muertos. Claro, tres muertos. Coño, entonces, este es un, ese es un partido, muertecito de éxitos, claro, sí, pero, coño, lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces, yo hago el llamado a los compañeros de Francisco Domínguez Brito, a Gonzalo Castillo, a Reynaldo Pared Pérez, a mi amigo Carlos Amarante Barret, que también, no ha hecho el acto formal, pero también anda en estas cosas, pues, para que, para que se lance, y vamos, yo los invito a Baní, y les reúno a los PLDistas, para que vayan, y vayan y conversen, qué ustedes van a hacer, cómo anda el PLD, qué se va a hacer con un partido, dame un segundito, Julio, que, recuérdate que es un fin de semana largo, viene el gol, y no vas a poder un gol. Aunque el programa dura lo mismo. Tranquilo. Es que tengo, tengo, tengo un compromiso con Anibel, que me pidió, que me pidió que te pusiera primero, no sé por qué. No, 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 no. Entonces, sí, las cosas, óyeme, esto, ustedes saben que en Madrid, una bendita crema de la Presidenta, de la Comunidad Autónoma, más un máster no realizado, se la llevaron de encuentro. En la República Dominicana lo que está por llevarse de encuentro, la paz política, son las benditas primarias. Ya hemos hablado mucho aquí de este lío, pero llama la atención, yo había hablado de la dificultad para esto de las primarias, que cuando uno habla de las primarias, en verdad no está hablando de las primarias, está hablando de la candidatura o no de Danilo Medina. O de Leonel Fernández. O sea, el valor político electoral, lucha por el poder que tiene, lo de primarias abiertas o cerradas es inmenso. Y esta importancia nodal, dicen los sociólogos, que se le da a esta cuestión de las primarias abiertas o cerradas, que miren que ha teorizado medio país, tiene que ver con esto. Entonces de repente nos teníamos ya, primero, los numeritos, las matemáticas que presentamos aquí, de la dificultad que iba a tener el sector Medina para convencer con argumentos sólidos, pesados, argumentos, bueno, seducir, en términos de palabras, a los diputados que les faltan para lograr las dos terceras partes. Eso ya era un problema serio. Ahora se ha presentado un problema mayor y lo ha explicado el presidente de la Junta Central Electoral, que ya lleva esto a otro escenario, que es primero el escenario del dinero. Él dio el dato, que fue un dato de una investigación que se hizo en la propia Junta, de que organizar esas primarias abiertas costaría al país, a este pobre país, empobrecido país, donde uno de cada tres dominicanos es muy pobre, que estamos en el liderazgo negativo de indicadores sociales de salud fundamentales, aunque hemos mejorado. Eso costaría 5.628 pesos. Pero además dijo algo peor el señor de la Junta Central Electoral con la calidad de presidente de esa institución. Cito, organizar elecciones primarias obligatorias para todos los partidos en noviembre de 2019, elecciones municipales en febrero del 2020, con el estreno del voto preferencial para regidores y vocales, y presidenciales y congresuales en mayo del mismo año, y eventualmente la posibilidad de una segunda vuelta en el nivel presidencial que tendría lugar el último domingo de junio del 2020, lo cual equivaldría a celebrar cuatro elecciones entre noviembre del 2019 y junio de 2020. Y por ahí sigue. Pero uno siempre ha citado al doctor cuando dijo, nada más útil que una cara de pendejo bien administrada. ¡Cambio y fuera! ¡El señor no, señor! Son 106.5 Fue un error, el mango rotador está haciendo de las suyas. Pero yo decía, citando a Castaños Guzmán, que nada más útil que una cara de pendejo bien administrada. Entonces, por esa sabiduría del señor, él dijo algo importante, algo importante. Él dijo que la institución está preparada para dar cumplimiento a la ley. Se oyó bonito, ¿no? Lo único que luego puso un pero y un sin embargo, que no es el sin embargo de Joaquín Sabina, sino que recordó que nadie está obligado a lo imposible. Ahora sí. ¡Cambio y fuera!